Miller McIntyre, para Moneke, Moneke con Coward, ahí sigue Moneke, qué buen pase de Coward, canasta de Moneke, tiempo muerto. La intensidad con la que habían empezado que tienen que seguir manteniéndola, que han bajado un poco porque... Jones, Jones para Harper, Harper, qué buen pase para Alphacaba, pero mejor estuvo la intercepción. Sí, aportando lo que se esperaba en su momento que aportaba Touré, Alphacaba, un jugador mucho más físico en esa posición de 5, más continuaciones en la situación de rematar esas continuaciones profundas de pick and roll, que carga el rebote. Y ahora el triple de Roca Bópulos, maneja Cody Miller, para Marcus Coward, muy bien presionado Yastir Anderson, se marcha Coward, y acá para Moneke, entra como un cohete. Chima Moneke, quería hacer un Alberto Díaz, Esteban Jovic, no le salió, ahí viene el lobo, marca los pasos, gira, el pase para Moneke, canasta de Chima Moneke. Una tarea así específica, alguien que digamos no es de su par, no es un 2 y medio, no es un 3, o un 4, ahí cuando le ponen un 1 o un 2, en misiones específicas, me gusta. Moneke, Moneke recibe la finta de bloqueo de Marcus Coward, está solo Coward de 3, Coward de 3, el chiquitito ya está aquí. Y Quintana ha vuelto a tomar ventaja en el marcador Valencia Basket, vamos a ver si es suficiente esta vez sí para cerrar el partido, Costello. Costello, con problemas Costello, inicia el camino al aro, deca para Moneke, Chima, canasta. Porque prácticamente lo ha probado todo para intentar frenarle, no hay antídoto. Ahí viene Moneke de 3, Chima, triple de Chima Moneke.